¿Tenía un chiste de españoles? Ah, sí, sí, había un chiste. Estaban en plena guerra con Bosnia. Los españoles entran en guerra con Bosnia. ¡Y vamos, vamos, que vamos a ganar! ¡Vamos a ganarle a los serbios! ¡Y vamos a ganarle! ¡Sí, vamos, cabrones, vamos a ganar! Y todas las tropas españolas se fueron al frente con el serbio. Entonces, putas, putas, más municiones, los soldados. ¡Vamos, Paco, Paco, ¿por qué vamos? ¡Pongámonos acá nosotros y vamos a ponernos acá en esta trinchera! ¡Vamos, sí, tenerazo! ¡Vamos a ponernos en esta trinchera! 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 ¡Contra los serbios! De repente viene y se empieza a calmar el silencio. Se ha acabado la guerra, los balazos. ¡Están atacando la bayoneta! ¡Están atacando con la bayoneta! ¡Porque no hay disparo, no hay arma! ¡Pues que esto es una carnicería, Paco! Bueno, si estamos en la guerra, ¿hay que matar? ¡Ya! Bueno, sí, tienes razón. ¡Cabrón, eres conchan! ¡CAGA toda la noche esa escuchando! ¡Mueran los serbios, muertos, los serbios! Silencio. Pues te pasan como cuatro horas Y todos los españoles De repente vienen Y a uno empieza como A dolerle la guana Paco, Paco ¿Qué pasa cabrón? Que me están dando ganes caga Pero bueno Pero no se te vaya a ocurrir a cagar acá Porque si tú cagas acá Cagamos a tenchera No se puede Estos cagados Porque están los serbios Y me van a matar los serbios a mí Pero aquí no cagas Aquí no cagas cabrón Paco Paco Que ya no aguanto nada No aguanto nada No aguanto nada Estaba cagado Es mala Entonces dicen No Vale Vamos por la geneta Aquí no me caga Porque yo aquí mando Yo se lo que mando Usted no se me manda la caga acá Conch No, de repente viene Y dice Ya Entonces Paco Puedo cagar más cerquita Vaya caga por allá Detrás de la trinchera Detrás de la trinchera Y se perdió detrás de las líneas Se perdió detrás de las líneas enemigas Y se perdió detrás de los serbios Pues bueno Puta y pasa como media hora Y está Paco ahí ¿Qué será de este cabrón? ¿Qué no ha llegado? ¿Se habrá cagado entero? ¿Qué le habrá pasado? Y a la media hora viene Viene el Paco Llega Paco Así todo Venga Y le cierra abajo Así ¡Uf! Pero es que esto Así que ha sido De gilipollas Esto ha sido De gilipollas Pero ¿Por qué viene Todo tratajado? ¿Qué te ha pasado, Paco? No saben nada Que yo estaba en pleno Cuando apareció Veo una cervia Una mujer Soberbia Claro Pues si era de Serbia Era soberbia Ajú Entonces de repente viene Y no saben nada No saben nada No saben nada No saben nada La mujer viene Y que me la ha cogido Por todos lados ¿Cómo te la has cogido? Pero que me la ha cogido Como Dios manda A un hombre A una mujer Que me la ha cogido Por delante Me la ha cogido Por detrás Me la ha cogido Por todos lados La di vuelta aquí Para allá Le di que a usted Y bum 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 Y para todos lados Que no te puedo creer Pero ¿Cómo? Pero si vos andabas Cagando Que andabas Después de cagar Me la follé Me la follé Hasta morir Y que te ha hecho De todo Paco Te ha hecho De todo Me ha hecho De todo Todito Ahora La verdad La verdad No fue todo Todo Si lo hubiese encontrado En la cabeza Le hago un mamón Bueno Bueno pero Lo remate A más Va a salvarla Va a salvarla Me equivoqué Me equivoqué